La pelota para Marquinhos, Marquinhos con el futilista Alexandro, Alexandro conduce, devuelven para el futilista de la Juventus, este es Casemiro, Casemiro que conduce la pelota, la cambia de frente para Danilo, Danilo con la pelota se viene de Brasil con la bola, el pase más atrás para la posición de Marquinhos, Marquinhos se viene el pase para Alexandro, Alexandro con la bola, el pase para Marquinhos, no Mar, marca tímidamente el conjunto de Serbia, el pase al medio para Neymar, Neymar con la pelota, Neymar, Neymar que se gira, descarga atrás para la posición de Rafinha, Rafinha con la bola, se viene Rafinha, sigue Rafinha, interna en el área, el pase largo para Neymar, Neymar la deja largo el control, deja largo el control, pero sin embargo recupera por el futilista Lucas Paquetá, Paquetá con la pelota, Paquetá conduce, se viene Brasil, le deja el pase a Neymar, 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 Vinicius, armata el arco, rebote, y gol, 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 Richard Rizone, gol, 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 de Brasil, yo te dije, yo te dije, yo te dije, que gol estaba al caer, llegó nomás, por intermedio de Harry Charleston, que solo tuvo que empujarla, y Neymar Brasil, pasa a ganar de 1 a 0, gol de Harry Charleston, gol de Brasil, Brasil 1, Servia 0, el autor del tanto, fue obra de Harry Charleston, nueva pelota de la person, viviste el gol, en Deportes Libre Radio, un canal deportivo en Youtube, Muy bien, entonces, va a reponer el conjunto brasileño, saca del fondo, la pelota la pone para Vinicius Jr., se viene el conjunto de Brasil, con intermedio de Neymar, Neymar abre para Vinicius Jr., se viene Brasil, se viene Vinicius, Vinicius tira el centro para Neymar, chilena, golazo, golazo, golazo de Harry Charleston, cierren todo, cerra todo Lucas, goooooool, 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 pero que digo gol, golazo, de Brasil, lo hizo Harry Charleston, recibe un centro, y la conecta de chilena, la pone ahí abajo, donde duermen las arañas, lejos del alcance, de Meneco Vichavich, y Brasil, cerca de la media hora del segundo tiempo, pone el segundo, Brasil 2, que golazo hiciste Harry Charleston, Servia 0. Que golazo, 3 dedos, el centro de Vinicius Jr., controla con un pie, después se eleva en el aire, y calza una chilena, una tijereta, como le quieras saber, fenomenal, hace el 2 a 0, cierra el partido, falta de 16, 2 a 0 Brasil, y cerramos la puerta del partido. ¡Viviste el goooooool! En Deportes Libre Radio, tu canal deportivo en Youtube.